Bueno, bienvenidos a la primera edición de The Language Coach. Una alumna mía me pidió el favor de que subiera unos videos a YouTube en donde explicara ciertas cosas que yo explico en clase de inglés que al parecer le parece bastante interesante como le aclaro ciertas cosas. Entonces, pues, me voy a atrever a hacer esto con varias reglas. Voy a hacerlo en español y voy a explicar ciertas cosas de gramática en inglés. La idea no es aprender inglés con estos videos. Tampoco la idea es invitar a Open English o Nothing of the Sort. La segunda es que es para todos los niveles. Es decir, para niveles A1 en el marco común europeo hasta niveles C1, C2. Es decir, si usted de repente es súper avanzado y hay alguna cosa muy puntual de gramática que no entiende, pues de repente este es el lugar. Hoy voy a empezar con Comparatives. Cuando usted tiene un adjetivo, por ejemplo, Fat, Small, Thin, Short, Elegant, Beautiful, Intelligent y lo quiere comparar, es decir, comparar un sustantivo con otro. Es decir, una persona que es más gorda que otra o una distancia que es más corta que otra. Y usted quiere decir que, por ejemplo, A es más gordo que B, entonces usted dice A is fatter than B or C is shorter than D. El adjetivo lo hace con ER, es decir, le pone ER al final. Si usted eventualmente tiene un... Esas son palabras que tienen una sola sílaba. Cuando usted tiene palabras de dos sílabas o más, por ejemplo, Intelligent, Beautiful, Elegant, el comparativo lo va a hacer con More. Por ejemplo, More Elegant. Brad Pitt is more elegant than Ronaldo, for example. O Beautiful. Julia Roberts is more beautiful than Sandra Bullock. Sobre todo después de esa cirugía que se hizo Sandra Bullock. Entonces, tenemos, cuando son palabras de una sílaba, el comparativo es con ER, short, shorter, big, bigger, small, smaller. Cuando es de dos sílabas o más, es con More. More intelligent, more beautiful, more elegant, etcétera, etcétera. Bienvenidos a The Language Coach. Espero les guste y si tienen preguntas, bueno, por favor háganla y así vamos creciendo el programa. Gracias por ver el video.